Han pasado tres semanas desde que se abrieron oficialmente las puertas de la casa de los famosos Colombia. La producción del canal RCN y Bits, que desde el 11 de febrero ha acaparado toda la atención, pues se trata de un formato en el que el público puede acceder 24-7 a las cámaras que registran todo lo que ocurra al interior de esta competencia. Uno de los tantos momentos que han quedado grabados a través de estos dispositivos tuvo que ver con la frustración que sintió Natalia Segura debido a la desmotivación que ha venido sintiendo en los últimos días por su condición y el hecho de no poder participar en las pruebas que semanalmente se llevan a cabo en la casa. La situación ocurrió en medio de una cercana conversación con Karen Sevillano, en donde la participante abrió su corazón y se dejó ver bastante afectada por no poder luchar junto a su equipo en todos los retos, ante la dificultad de su compañera Sevillano, quien evidentemente se ha convertido en una de las participantes con las que la Segura ha logrado una relación de amistad más cercana, quiso motivarla con palabras de apoyo, en las que resaltó el esfuerzo de la influenciadora por siempre intentar mantenerse en pie, aun cuando Carla y Cristina le dan la oportunidad de tomar asiento. Además, le recuerda todos los momentos en los que ella ha dado lo mejor de sí. Posteriormente, Karen reflexionó sobre lo complejo de estar allí adentro, esto con el fin de hacerle entender a su compañera, que es completamente normal sentirse cargado emocionalmente, más aún cuando se está vigilado 24-7 y lejos de sus seres queridos. Por su parte, Natal le reitera que es una persona con un corazón frágil porque, aun así, siempre trata de mantenerse fuerte para ocultar su vulnerabilidad. Además, asegura que pese a lo difícil que ha sido estas tres semanas, se ha disfrutado el juego de principio a fin.